No puedo ver En soledad Estoy hundido En la oscuridad No hay nadie que Quiera ayudar Y cuando clamo Me quieren callar Pero de repente Una voz oí decir Levántate Porque Jesús Está aquí Hijo de David Hijo de David Tu misericordia Hoy yo pido Para mí Hijo de David Quiero ver el sol Por una vez más Y sonreí Algunos dicen Que ya no clame Porque mi tiempo Perdido Está De ahí es cuando Más fuerte Clamo Porque yo siento Que mi milagro Cerca está Pero de repente Una voz oí decir Levántate Porque Jesús Está aquí Hijo de David Hijo de David Tu misericordia Hoy yo pido Para mí Hijo de David Quiero ver el sol Quiero ver el sol Una vez más Y sonreír Quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero ver el sol Una vez más Y sonreír Quiero ver el sol Quiero ver el sol Quiero ver el sol Una vez más Y sonreír Quiero ver el sol, quiero ver el sol, quiero ver el sol una vez más y sonreír Hijo de David, Hijo de David, tu misericordia hoy yo pido para mí Hijo de David, Hijo de David, quiero ver el sol una vez más y sonreír Hijo de David Audiojunker Audiojunker Audiojunker